a ver papuchos y mamuchas mis amiguitos como estamos todos yo soy alancito por si no me conocen recordarán que hace unos días ya les he subido un vídeo hablando de la regreso de galera porque él subió un vídeo es este mi verdadera historia hace cinco días no llega a las 100.000 vistas y pensar que pepino también ha sacado un vídeo hablando de su regreso y tiene más vistas se puede entender porque galera estaba inactivo pues por más de un año ya los que no tienen contexto man pues lo resumimos rápidamente sí porque es algo bien largo hace más de un año y medio galera fue acusado de ser un groomer de haberle pedido pues fotos ya saben no esa clase de fotos a una señorita de 17 años y bueno esa chica lo expuso quiere más contexto la chica cuenta en un hilo de twitter y creo que lo podemos ver por aquí no ella dice dice él se llama así fue con desde desde el 2015 él me unió a un grupo de discord donde estaban estos chicos que yo ni sabía que eran youtubers a ese punto no ni para jugar minecraft pero no podía porque en ese momento estaba internada por una sobredosis de intento de suicid no tenía a nadie con quien jugar conocí a estos chicos y pensé que podía ser amiga de ellos y tener alguien con quien compartir algo porque todos mis amigos lo perdí porque eran amigos de mí etcétera no tenía nadie bueno empecé a relacionarme con ellos me sentía un poco parte hasta que me borran del disco y se me vino el mundo abajo eran una de las pocas personas que me era relacionada en ese momento la lera me empezó a pedir fotos de las t para volverme a agregar al disco o sea que yo no quería y entonces empezó a decir bueno pásale a lukey cosa que tampoco hice le pedía lukey por favor que mienta con que le pase fotos con no con que le pase fotos para que me vuelvan a agregar no pasó y le terminé mandando un gif de mis te cosa que compartió con todo el grupo me pidieron perdón pero me siguieron basurando invitándome a streams la gota que colmó el vaso fue que un día galera puso ese vídeo en discor con todos los chicos y después me invitó a la llamada después que pase eso ya fue en este momento y si mal no recuerdo todos estaban ahí viendo y riéndose el hilo en sí creo que es más largo tampoco es que podemos verlo porque ella lo borró y ha borrado mucho 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 eso lo comprobamos en este vídeo sí o sea quiero yo decirles algo y esto pues creo que es un hecho no cuando un acontecimiento una funa o un caso polémico se queda dormido o no queda pues mucho más que esclarecer dalas hace lo imposible y en eso hay que darle darle mérito cuando se pensaba que ya no se podía rascar más de ahí tan gameplay cuando pues éste ya se le estaba dando por por inocente neto no dalas sale con las tres chicas a acusarlo y todo eso que claro a las finales también quedó como en el medio pero él lo revivió y gracias a eso empezó el tool award ahora con esto de galera no ya entonces ya tienen el contexto man no se ha entendido a galera lo han acusado pues de ser un grupo el que le ha pedido foto te a esta chiquilla que entró a su disco la chiquilla no quiso mandarle y le mandó a su amigo lucky y supuestamente lucky le mandó a él pero galera en su vídeo dice que no fue así no cuenta más de su trasfondo de su historia pero bueno vamos a pasar a esto obviamente no vamos a reaccionarlo pero ya me lo chequeé ya me lo chequeé y creo que se los puedo resumir rápidamente en que todo este debate que tienen dalas con giselle esta es la chica que funó a la galera no llegan no llegan a un acuerdo no llegan a un entendimiento porque mientras ustedes ven todo el vídeo y no hay ni una sola prueba que presenta a ella ni una sola prueba solamente está su testimonio porque porque dice que ella borró todo sobre todo los chats que tuvo con galera pero raro que no borró los que tuvo con con lucky y también dice algo adicional que no dice en su hilo y que tampoco le he visto en los vídeos pues ni de pipe pino de luisardo ni de nadie que haya hablado ella dice que no solamente le mandó estas este este gif porque era un gif un gif de sus tetas no chamare dije la palabra ahora me va a bañar papito youtube ya que le mandó el gif de sus pechos a lucky para que le pasara la galera pero también dice que le mandó a la galera y ya dice acá es eso en este vídeo sin embargo eso no dice en su hilo no lo vi por ningún lado e incluso a dalas le queda pues le queda algo raro no de hecho también si nosotros vemos el vídeo de las no tiene muy no tiene muy claro muchas cosas como que no o no se conoce bien el tema o no se acuerda porque le hace preguntas pues de él del tema que son básicas pues no de que ella le pasó a lucky que lucky supuestamente le pasó a la galera pero entonces ella lo que está agregando aquí es que dice que le pasó sus pues usted a la galera también pero eso no lo dice eso no lo dice o sea en el momento que lo expuso entonces a darás también como que le parece algo raro y dice muchas otras cosas que como le digo resumiendo pues ella sigue insistiendo que la galera sí que sí que le pidió las fotos te las recibió le expuso que también esté también se pasaba de graciosos con los de su pues con los de su grupo de discorno que enseñaba fotos de su pi de su pito como gran dándoselas de de grande no y que tenía en sí hasta más de un server que le echaba la volvía a unir que ella estaba pues en una etapa muy muy lamentable muy frágil y por eso pues se dio no ya quiero resaltar aquí la hipotenusa de dalas y una de las hipotenusas más grandes de la historia cuáles pues que aquí tengo que decir las cosas como son aquí dalas hace su trabajo bien en el sentido de que se mantiene neutral puede ser también porque él dice aquí en su vídeo que la galera lo defendió en su momento y ustedes saben que dalas defiende o por lo menos es lo que muchos hemos notado que dalas cuando tiene a alguien con quien simpatiza o con quien tiene una cordialidad o algo por el estilo le es difícil criticarlo esto lo vemos desde años atrás incluso cuando era amigo de amigo de yao cabrera y no lo criticaba no lo criticaba a pesar que la gente le le pedía que lo hiciera claro luego ya lo hizo no lo hizo después cuando pues ya no ya no era su amigo y también tenemos esos clics en el que dalas dice que pues él no criticaría a un amigo porque pues éste eso no va no contra su moralidad ya y bueno tampoco es que galera sea su amigo pero dalas de alguna u otra forma resalta resalta el apoyo que le dio a la galera en su momento no entonces ahí como que intenta mantenerse en un neutral y sí que se y sí que se mantiene neutral en este debate que tiene con con la chica no como sale como sale dalas aquí pues él dice que pues no tiene ninguna prueba y efectivamente la chica no le muestra ninguna prueba ningún chat ni nada nada por el estilo entonces por lo tanto él no puede dar veracidad a lo que está diciendo no ya muy bien muy bien por eso pero cuál es cuál es la hipotenusa de dalas y una de las hipotenusa hipotenusa más grandes que cuando le conviene él se mantiene neutral se pone en el medio dice pues a ver no estás presentando ninguna prueba solamente está tu testimonio no tu testimonio que puede ser creíble si efectivamente pero no presentas ninguna evidencia sin embargo cuando acusa huéscol no de que pues de que él ha maltratado a su ex novia solamente se basa en lo que dice la amiga de la hermana la amiga de la hermana y luego va con la chica a preguntar no no ni siquiera preguntarle decirle hemos tocado también esto en un vídeo va con la chica y de frente de frente la firma no sé que sé que huéscol te maltrató y luego cuando la chica le diga que eso es así en la taca la taca la llamada mentirosa ya saben nuestras típicas casa partner rascafama y todo eso cambia su discurso para cuando le conviene aquí sí que solicita pruebas para dar un veredicto y sin embargo a pesar a pesar que pues éste estaría la versión de ella estaría estaría la versión de lucy no el ex amigo de la galera la versión del otro pata que también salió a salió a hablar no me acuerdo su nombre salió a hablar hay un vídeo de él o sea prácticamente todos contra la galera y claro no hay no hay mucha evidencia y ahí se mantiene neutral y aquí con con lo de huéscol solamente se confía de lo que le dice la amiga de la hermana a él para él eso le basta ustedes creen que eso eso es justo yo considero que no no nada más con él sino también con 8 con el rubios con el 8 porque pues también que había recibido información de algunas personas que 8 era un violín de orquesta con álex vía aunque bueno con una lección no es exacta no es exactamente lo mismo pero conjetura cosas conjetura cosas las cuales él no tiene prueba no porque aquí con lo de la galera dice pues no tengo pero no tengo pruebas no para para apoyarte con álex y tampoco tenía pruebas de que él estaba maltratando darle a rogy claro cuando eran pareja no ya no son pareja solamente ese vídeo en el que él se comporta como un patán ya vamos a decir las cosas como son en ese sentido y en ese vídeo pero no por eso vamos a decir o nos vamos a inventar tres rayas más no de su actitud no lo podemos saber la verdad que no lo podemos saber también de rubios no que se había creído muchas cosas porque porque varias veces de él le han dicho que el que el rubio será así que era con sus argumentos honestamente me lo creo honestamente me lo creo porque tiene sentido entonces ahí resaltamos la hipotenusa de dalas cuando le conviene se mantiene neutral y no no dice ni para acá ni para allá y cuando quiera atacar a alguien le mete con todo le mete con todo sin importar si esto tiene congruencia o si tiene pruebas en fin creo que lo más importante de esto porque la verdad es que no llegan a ninguna conclusión en todo el debate es esta última parte y esto sí tenemos que verlo ya sabes si lo pongo así es porque no quiero no quiero problemas vamos a ponerlo en velocidad normal si no se está entendiendo también pueden pueden chequear el vídeo completo de dalas dalas le dice a la chica a giselle que como no tiene pruebas que le va a dar pues como quien dice pues la oportunidad de que reúna todas las pruebas posibles para que para que pueda probar no lo que está diciendo y también le pregunta si es que no tendría problemas en afrontar a la galera cara a cara prácticamente un debate y que él esté como pues tipo moderador pero lo importante de esto es esto y ahí muere la verdad que no me lo esperaba o sea de por sí ya me había impresionado con el debate que tuvo con giselle precisamente cuando pues la galera ha vuelto ha vuelto a la vida no por así decirlo supongo que por eso dallas habrá puesto las pilas lo que sé yo y también porque estamos en diciembre no dice que en diciembre se gana se gana más y por eso la está subiendo como quien dice dos vídeos diarios hasta en su canal dalas sin filtro no sé cuántos días en total ya en fin la cosa que está subiendo más de un vídeo sí por diciembre que se paga más y todo eso supongo que por eso es que se habrá animado a esto y ustedes saben de una polémica o de un tema pueden surgir más ramas como precisamente lo que pasó con él con el tool award no la entrevista con las tres chicas y ahí pelea entre entre distintos youtubers de críticas los dos bandos esto puede desatar puede desatar algo bien grande y si la verdad que me quedé tonto cuando ya cuando cuando vi la última parte de que los dos ya están ya están ahí cara a cara y ya tiene dalas el debate entonces entonces lo que yo estoy entendiendo simplemente que pues este crea tensión no no sé qué qué pensarán ustedes lo dejamos aquí este vídeo sí espero que les haya gustado a podríamos reaccionar al vídeo de pipe pino que es lo que qué es lo que piensa al respecto pues no no nos lo hemos chequeado los quiero un montón no hasta la próxima